Es otra, acaso es otra, la que va recobrando su pelo, su vestido, su manera, la que ahora retoma su vertical, su peso y después de sesiones lujuriosas y tiernas, se sale por la puerta entera y pura y no busca saber, no necesita y no quiere saber nada de nadie. Gracias.